bienvenidas y bienvenidos al bar litoral un espacio de conversación en torno a lo humano a lo divino a lo bendito y a lo maldito con ángelo piratini acá en la zeta el bar litoral comienza se abren los corazones piscola su vino pilsen se sirven las confesiones voy sacando palabras palabras para ser testigo ser cómplices de esta vida de miel amarga y abrigo las preguntas son piruetas van los hilos enhebrando cielo aguja y poesía tus respuestas van labrando este bar de vuelo alto te regala su cristal alzo el vaso en tu presencia bienvenido al litoral bienvenido al bar litoral carlos cadenas presente aquí en bar litoral radioseta punto cl cómo está ahí y es ángelo muchas gracias no súper 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 carlito vamos de lleno la conversación gracias por aceptar esta invitación para todos los parroquianos que están aquí escuchando en radioseta punto cl está en frente a uno de los ilustradores más importantes de lo último diríamos ya a esta altura o estamos viejos bueno vamos a sacar los 30 años no muchos de ustedes muchas de ustedes están muy familiarizados con ilustraciones que ha hecho carlos cadenas él ha trabajado en un montón de proyectos musicales y de eso vamos a hablar hoy día como los procesos cómo llega cómo llega carlos al a este mundo de la música y cuenta un poco y es la única pregunta que tiene este programa que al comienzo la música así como el arte es un gran misterio es algo que no sé como qué como creador yo siempre digo como uno finalmente es como un médium es como hay un hay un flujo y que hay que por eso hay que trabajar a diario tener una disciplina para conectarse con esa creatividad que anda en el aire las canciones están ahí tú como como te acerca a este misterio del arte como también llega a ti la música y como esa música se convierte en ilustración en qué momento y no estoy diciendo como de manera profesional sino que cuando uno es niño descubre este este asunto antes de de saber si se va a dedicar o no pero cuando te enamoráis cuando te enamoráis de esta de este oficio en qué te acordáis de alguien en particular de una revista de una canción y o sea muchas mira yo yo nunca miraba esto de desde desde el lado profesional la verdad yo creo que que nací con esta como inquietud con es muy raro porque yo creo que me creía bueno como como muchos en una generación que en que la música cumplía un valor una un valor fundamental que te sabe como que alimentar a los espíritus levantar los ánimos e incluso te da esperanza en muchos casos que te y claro yo como 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 un montón de de niños que nacieron una población se alimentaban de eso que está ahí que tenían una cierta conciencia política su familia y y eran más más menos activos dentro de esa área que esté entonces claro que vino esa como cercanía yo creo que mi familia en esa como música de fondo el telón de fondo que uno yo no le llama esto que es lo que va sonando alrededor tuyo y siempre me gustó dibujar o sea yo no creo recordar cuando fue la primera vez que dibujé no porque siempre lo hice siempre me acompañó a mi hermano y a mí y él y siempre hubo música de fondo claro como como muchos de los que nos gustaba el dibujo empezamos buscando las portadas que está ahí tratando de desde desde iron maiden por eso doy ese ejemplo hasta el bicho la rea con las portadas de kilapayún o de porque era súper era ser amplio todo yo creo que el rock uno lo empieza a descubrir más más adolescente pero lo primero era era no sé de fondo escuchar a la violeta a víctor jara a yupanqui a cita rosa por ejemplo que esté que quieran como banda sonora los jaibas también que esté nunca pensé que iba a terminar en en esto finalmente que entonces a mí mi recorrido fue bien variado o sea pasé nunca paré de trabajar yo yo estudié diseño y después que algo que tenía súper claro porque para mí eran dos caminos era estudiar arte o estudiar diseño o estudiar música también en algún momento que esté porque pero si yo toco guitarra todavía sí 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 acá bueno nosotros estuvimos yo como que me topé varias veces con la música también tenía hartos amigos músicos entonces como que como que era natural de repente que la guitarrita saliera cada cinco minutos o sea no no había carrera sin sin guitarra indiferente el estilo se tocaba yo me acuerdo que si somos más o menos la misma generación como tú decías un ambiente súper politizado y cuando te gustaba la música estaba muy ligada como al arte al cine a la ilustración en la época de trauco en la época de bandido de esa toda esa revista que habían había mucha ilustración política también con esto el topace me acuerdo claro está el persi estaba temoló persi temoló cucalón manpato bueno estaban las tiras cómicas en los diarios también o sea habían ilustraciones los diarios que hoy día y parece que desapareció jervi y jervi y también la las revistas causa y análisis que andan circulando ahí bajo cuerdas claro y la bicicleta por sobre todo la bicicleta que era nuestro nuestro google de ahora y la feria artesanales sin ir más lejos la feria artesanal es un lugar donde yo me acuerdo que niño o semi adolescente así era un lugar como interesante de ir en donde las ilustraciones también tenían su bueno sí pues nosotros hacíamos la cibarra en la en la que está en santa lucía en toda la esquina y nos dábamos vuelta y vuelta y claro y uno se encontraba con los afiches de que se yo de la violeta victor jara de pin floy de o sea y uno empezaba a familiarizar más menos de esta estética como general yo creo que siempre siempre me llamó la atención y siempre me tope con la música muchas veces o sea de hecho en el colegio también hicimos una banda tocamos de hecho tocamos con el pablito guzmán que después terminó siendo uno de los integrantes de los truqueros que era mi compañero de curso claro y él ahí conocía a varios pues después ya pasa ya llegando a cuarto medio creo que al torito a miranda también y él y desde ahí nunca como que se separó todo yo después un tiempo que me fui a vivir a suecia después volví y ahí me dediqué a de grueso al diseño de todos en todos los ámbitos incluso algunos debatúos y me metí hasta diseñador industrial en algún momento porque igual la la precariedad como que como que empujada está diseñando copas de fútbol como eso como eso es diseñar copas de fútbol si lo que pasa es que mira yo yo en algún momento cuando llegué estaba bien escasa la la pega para los diseñadores y lo que había a mí no me llamaba la atención la verdad no no yo nunca fui muy amigo de la agencia como que me sentía como como no sé un medio acorbatado con con todo eso que estoy y y en algún momento salió un aviso yo me acuerdo en en trofeos miller algo así que eran los que tenían la concesión de la fifa y de la y de la antes de la federación de fútbol de chile y y andaba buscando un diseñador industrial y yo con las patas dije ya igual la hago porque claro ahí sabes que me sirvió mucho porque aprendí con los con los obreros ahí con los artesanos como como era como era eso de trabajar en corpóreo o sea en volumen claro y claro lo primero que me tocó diseñar fue la mercosur así y y me lancé nomás mercosur y merconorte que fueran las dos propuestas que hicimos y una de esas que creo que todavía andaba circulando y yo no tengo una familiaridad con el fútbol o sea yo nunca fui muy pelotero a pesar de que mi papá es súper pelotero y jugó a la pelota cuando era joven y y profesional también pero pero no nada nada y estamos igual por ahí yo también soy oye viendo aquí como cuáles fueron tus primeras ilustraciones con bandas así como quizá en el colegio o cuando empezaste como hacer gráfica desde la música desde el concepto de lo que significa el discurso de una banda el discurso de un solista no sé más o menos por dónde entrar yo yo creo que la vuelta para mí fue larga porque me dediqué a hacer muchas cosas pero yo antes de diseñar crátulas hacía etiquetas de vino entonces ya venía más o menos que es más o menos el mismo proceso la etiqueta de vino tiene un carácter más artístico que gráfico o sea que claro que gráfico publicitario y uno se tiene que conectar con con otros argumentos pero pero yo creo que como te digo siempre siempre estuvo ligado pero pero más bien por el lado que creo sea como que tocamos que hasta ahí y de repente salían las fichas para tocar pero nunca una portada hasta que entré a trabajar a sony music pero eso ya fue el 2000 el 2000 justo el 2000 y y antes ya había hecho algunas carátulas pero pero chiquititas para amigos y bandas chicas y el y de hecho habíamos hecho ya la primera carátula de los truqueros en del los truqueros los truqueros digamos y ese fue el primer acercamiento así como más profesional o sea que era un disco que se editó ya o sea y tú primero partiste como a través de la arte gráfica estudiando y ese acercamiento después llega ese momento como tú decís como esta etiqueta bueno los los trofeos nunca había cachado eso que son buenas estas conversaciones que a veces aparecen oficios que uno nunca no no cacha que que existen claramente tiene que diseñar una copa claro y es mágico porque te tienes que relacionar con los materiales y con y con y con las posibilidades son materiales claro claro y como y los artesanos por ejemplo hasta estas clásicas pelotas te acordáis de metal si esas cosas están repujadas la mano cada casquillo a mano golpeado 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 hasta que le dan el volumen después los pasan a fotograbados los croman y ahí uno va buscando materialidades que como como que te pasa con ese trabajo como ver un ver una ilustración pero en en con volumen o sea porque claro cuando tenís la experiencia de de ilustrar y ver tú tú cómo haces a tu dibujo en en dos dimensiones digamos pero ya cuando cuando entra el volumen cuando tu dibujo se convierte en un objeto ya así como no libre objeto sino que el objeto mismo cambia la percepción la mirada de un de un de cómo enfrentar las siguientes ilustraciones o sea porque eso es como medio sí como que hay una omnipresencia y como de verlo por todos lados de imaginarlo por todos lados sí a mí a mí siempre me llamó la atención por eso te dije que al principio una de mis alternativas a estudiar arte pero claro por una cuestión económica era imposible que te pero pero y de proyección también en ese momento los los artistas plásticos no teníamos cero opción si no tenías un gran apellido detrás castra y un buen respaldo castra y no y nosotros somos de la época en donde el arte conceptual empezó como a a a a a a pasar de largo a la a la como se llama a las artes más tradicionales como que el ilustrador era un arte de de poca monta así como no arte menor y si yo ojo que que entre todo esto también estuve trabajando en una agencia que se dedicaba a hacer book para pintores entonces me tocó trabajar con varios pintores para hacer sus book y ahí me di cuenta lo mal mirado que éramos enseñadores así éramos como como está el olimpo y y atrás así bajo cuerda están estos compadres que que son de oficio más que nada productores castra y no obreros literalmente y y y sabes que me empoderé con ese papel con el papel de obrero yo encuentro que 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 la palabra ya ya la encuentro bella así castra y como el concepto de la obra castra y de cómo nosotros no no inventamos un camino y tenemos menos restricciones porque porque en realidad pueden probar de todo no hay reglas no hay nada castra y no se puede aventurar ahora siempre tuve esa familiaridad con el objeto por eso yo creo que tengo tanta cercanía con la madera con trabajar la madera me gusta esa siempre me ha gustado y y yo creo desde que abrí el primer libro de la Bauhaus que yo dije ya esta cuestión es más que sólo dibujar en papel castra y esto es un universo que se abre castra y y y y vamos para allá o sea lo que sirva lo que sirva en función del diseño va o sea si tiene volumen se hay que fotografiar un volumen si es que hay que pescar un poco de tierra y tirarle un escáner y para provocar lo que tú quieres castra ya varias veces acá mi escáner estaba hecho bolsa porque estaba lleno de hojas lleno de piedras lleno de estar sacando el barro pero yo encuentro que agradezco esa esa como auto en libertad que me di que te sabes eso eso es lo que más me agradezco no sé no haber tenido miedo y y salir de la zona de confort que es súper importante yo creo para cualquier creador no no tiene que ver con un diseñador sino yo creo que un artista empieza a mostrar su total potencial cuando sale de la zona de confort y ahí es donde claro cuadro todo porque ha tenido o sea en algún momento yo ya había vuelto a una agencia porque habíamos tenido la experiencia con un amigo en el cristian beiser de hacer una revillista que lo pasamos muy bien pero no fue horrible entonces lo pasamos increíble no fue mal después que verá muy todo pero lo pasamos bien y volví a la agencia donde venía donde hacíamos estas como un book de artista y todo eso y a la semana de volver me llaman de sony porque había postulado a una pega sin saber lo que era sony no había publicado que era sony no y así y me llamaron que había quedado a una entrevista fui me encontré con Rita Pelizzari que era la que estaba a cargo del departamento de diseño una gran amiga increíble diseñadora y bueno y quedé y tuve que renunciar de nuevo a la a la pega me odiaron porque había recién vuelto no había recibido de vuelta y ahí empezó claro otro universo me decía ahí ahí yo creo que me sentía en mi salsa porque porque me encontré con un montón de gente que pensaba como yo uno yo creo que a ti también te pasó ángelo que uno un igual se siente como bicho raro eh durante el camino hasta que encuentra su su como su grupo de 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 pollitos como como diría el flamotúa y el y ahí es donde yo yo recuerdo que con los primeros que me encontré fue con los chanchos que estoy y con con el felipe en especial que ahí enganchamos con ese no y nunca se desenmarañó eso con lalo también y con varios más está la álvaro también enrique bueno están los tres ahí están los bunkers todavía no llegan que llegaron uno o dos años después la javi los jaivas también entonces claro es que hay encontrarte con las personas que que cuando tú estás de niño te perseguí y soportadas para ilustrarla que pensáis que era un mito humano que existía estamos con carlos cadenas a quien va al litoral conversando una conversación muy entretenida sobre su vida y obra en la ilustración en chile pero vamos con la primera canción vamos a hacer la primera pausita que una canción de de a cómo se llama león jeco se llama el desembarco y dame una pequeña reseña así de segundos por favor de esta canción mira lo que significa para ti yo cuando escuché esta canción yo dije que esta debe ser la canción que deben tocar en mi funeral esa porque si esa banda porque sabes que representa algo que tiene que ver con con el ya salir de los a estar como salir del camino de ese camino central que te marcan todos que te y dedicarte a a vivir tu pasión y aparte tratar de hacerlo con la mayor honestidad y tratando de influir en otro y sin ningún interés y sin ningún ninguna necesidad de retribución yo creo que la vida tiene que ser para trascender como tú elegiste trascender pero si trascender que ellos hay que pasar por ahí dejando una marca en el árbol y y si uno lo logra estamos estamos está completa la cartilla como dice bueno vamos a escuchar entonces a león jeco con el desembarco quien bar litoral radio están los que resisten y nunca se lamentan los que dicen yo para que vivo los que recuperan rápido sus fuerzas los que lucran con lo que he perdido hay quien sucumbe y se levanta hay quien queda allí siempre tendido hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido cuantos hay que piensan que es tarde para todo y cuantos claman siempre adelante cuantos los que ven la piedra en el camino y cuantos los que nunca miran nada la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura mientras esto pase no habrá gloria es arena que se escapa entre los dedos es dolores mentiras es hipocresía es un tiempo frágil de estos días la ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño a veces somos nuestros enemigos ensuciamos las rutas y los ríos matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos hay alguien que bendiga estaremos a comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida volvemos con carlos cadenas aquí en bar litoral radioz.cl quiero saludar también a tiendafotón.cl que nos regala todos los meses un poster hermoso ilustrado o fotos o lo que tú quieras te llega a tu casa hacemos un concurso una vez al mes y te llega a tu casa también a ask for jenny que me mantiene este bigote bueno no hay mucho pelo pero el poco pelo que tengo lo mantiene ahí impecable for jenny ahí en la galería los pájaros metros de los leones y también flamingpie.be que es comida vegana sobre todo repostería pero también ellos trabajan con nosotros en el catering hacen eventos así que lo pueden encontrar ahí en el arroba flamingpie.be y los pueden contactar a Frecia que es la dueña de este local de comida y repostería vegana muy rica, muy rica nosotros somos veganos, somos carnívoros no discriminamos a nadie en bar litoral toda la comida buena para dentro se come Carlitos Cano, sigamos con otra conversación estamos hablando como venimos de una época yo lo recuerdo muy bien todos los que tenemos arriba de 40 años 45 años hasta ahí para arriba principio de los 90, fin de los 80, mitad de los 90 había mucha vínculo entre la música, la ilustración revistas circulando algunas revistas ya como yéndose bajando del peak digamos como me acuerdo yo pero chico, 89, 88 pero ya el recibo quizá un poquito más grande como te decían antes revista Trauco Manara este dibujante español creo que Vilo Manara, claro revista Bandido volvió me acuerdo en esa época Barrabases después estaba desde chico que íbamos con mi viejo a comprarlo el persa Mampato y así como tú mismo decías la bicicleta la revista Apsi la revista Hoy la revista Cauce todo esto los diarios traían muchas de hecho yo le puse de nombre a un perro que tenía Pililo que era una tira cómica de la tercera todos los días venía una tira cómica o estas ilustraciones como de retrato de Herbie en no sé si en el Mercurio y el Topace claro sí es que había es que yo creo que nosotros pasamos una generación que era como el corpóreo o sea como el físico entonces había muchas cosas muchas cosas y uno se encontraba de repente con con revistas que que eran como súper de nicho como la Bajo Cuerda por ejemplo con la revista que se abrió y se cerró pero que hablaba ya de música más especializada Categui hablaba de jazz y de blues que bueno o sea la verdad es que eran dos dos como estilos musicales de los que se encontraba muy poco recurso en en Chile por lo menos las clases medias bajas Categui imposible Categui no tenía ni por dónde Categui se empezaba a poner colorado todo claro es que también en esa época había muchos vínculos bueno con la los murales versus la música del canto nuevo la nueva canción chilena había muchos vínculos entre la ilustración y la música diferente hoy había muchos vínculos los ilustradores hablan de música los músicos de ilustración de película del cine B de la yo me acuerdo que muchas charlas y eso combinado con con el mundo UFO con el mundo como de los ovnis también me acuerdo que todo eso estaba dentro de un ámbito musical y literatura mucha literatura y mucho libro yo leí mucho desde los sin desde que empecé a leer ya no paré porque tenía una abuela que era una adicta a los libros entonces mi casa estaba llena de libros y ella tuvo como la sabiduría de de enamorarme de los libros no mirarlos desde la vereda como como terrorífica sino que que por ahí va y eso ¿cómo influye? ¿cómo influye? eso para allá iba ¿cómo influyen ti las otras artes? como ilustrador como artista gráfico ¿cómo influye en ti un tipo de música o la misma lectura? ¿cómo se transforma eso en tu oficio? ¿cómo llega a tu a tu pluma a tu lápiz? yo creo que uno se acostumbra a mira por ahí Da Vinci y después no solo Da Vinci sino que después pasó por muchas teorías paralelas desde Gustav Karyung hasta Piaguet también lo plantea este concepto como de los códigos flotantes decía que que en realidad el arte no es otra cosa que códigos que están en el aire y como tú bien decías el artista es un medium que de repente los agarre y los convierte en danza los convierte en música los convierte en literatura entonces es súper probable como yo le decía una vez a unos niños pintar danza pintar música de componer ilustración musicalmente porque el código es el mismo entonces claro uno se empieza a dar cuenta que es el alimento y no sólo no sólo las otras artes sino a veces simplemente salir a la calle y mirar porque todo es arte y la naturaleza es un gran factor de arte la gente su comportamiento son como el reflejo de lo que puede pasar en una sociedad entonces es bueno salir a mirar y eso se lo digo a todos los diseñadores jóvenes tienen que salir 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 del computador salir del teléfono sentarse yo creo que no hay diseñador que se llame tal o creador que no se haya sentado alguna vez en el pasado más a mirar a la gente sólo a mirarla para entender qué somos en este momento no ayer ni lo que te contaron sino hacerte una apreciación propia de cómo tú ves la sociedad por ahí don Gastón Zubler lo dice varias veces la humanidad tiene que ver con una conexión las buenas sociedades son sociedades que se conectan que se conectan exactamente y que reconocen su factor humano ahí recién empezamos a entender el concepto de colaboración de empatía de todo si nosotros no somos capaces de conmovernos porque la conmoción es algo que viene antes de la empatía no vamos a ser o sea nunca vamos a ser empáticos va a ser una falsa empatía un chauvinismo empático como varias veces lo decimos no Chile es el país más solidario no, no lo es no lo es es un concepto súper chauvinista ese hay por ahí algunos dichos que son más fuertes en el campo para decir eso es como ir al baño y limpiarse antes pero yo creo que hay que pasar el proceso nosotros llevamos muchas heridas no tan profundas como otros países de Latinoamérica también tenemos que agradecer que nuestra historia nos favoreció mucho nosotros no somos Europa acá nos han pasado dos guerras no se ha caído todo Chile y hay que levantarlo de nuevo hemos tenido tres dictaduras y no estoy suavizando los hechos de la historia sino que estoy diciendo que tenemos que hacernos cargo y ya empezar a preocuparnos de qué tan humanos somos ahora y en realidad ahí estamos al debe y ahí no tienen que ver los estados tienen que ver las personas pueden pasar mil estados y vamos a seguir eligiendo mal a nuestro presidente y todo porque o bien o mal pero la mayoría de las veces hemos tomado muy malas decisiones últimamente malas y eso es básicamente que nos estamos entendiendo y no nos estamos conectando con nuestro factor humano y cuando tú dices en qué alimenta todo eso nosotros somos comunicadores y cualquier cosa que pase nos afecta y influye en mi dibujo influye en mi música entonces si no influye los que estamos en problemas somos nosotros estamos totalmente desconectados de este barco no digo que un cantante tenga que cantar necesariamente música panfletaria pero digo que tiene que tiene que estar en conocimiento lo que está pasando a su alrededor cuando viene un compadre y le dice ya bueno yo canto cumbia ya está bien y le preguntan ¿sabes qué? ¿y qué opinas tú de lo que está pasando ahora con el proceso? no es que yo no estoy pero cómo no estoy en el dibujo si está ahí dentro no está ahí fuera es una cosa que cantís cumbia eso me pasa por ejemplo con el Tommy Tommy Ray que tiene una postura súper clara de sus ideas de cómo ve la sociedad pero canta cumbia y alegra a la gente eso es otro cuento eso es lo que hace pero tiene una opinión una opinión y un lugar súper yo iría arraigado igual que el tío Valentín el tío Valentín se va con medios tonos él sabe lo que es y no necesariamente anda cantando o sea anda tocando en el piano siempre canciones de la violeta o siempre de Víctor Jara no tiene nada que ver pero se prenda la comunicación cuando alguien tiene claras sus ideas y las quiere proyectar sí oye buena conversa Carlitos estamos con Carlos Cadenas aquí en barlitoral radio 7.cl y vamos a una vamos a escuchar dos canciones y una pausa primero con All Things Must Pass del gran George Harrison de este discaso solista de Harrison y luego una canción hermosa que se llama Retrato de Chile del Tata Barahona dos grandes compositores de diferente época pero con una conexión con el público y una profundidad también en su obra que es admirable vamos y volvemos aquí en barlitoral Radio Z punto CL Sunrise doesn't last no more than you as soon as my love is up and there's letting you in my warning it's not always gonna be this great all things must pass all things must pass away so Satan lasts no living make come blow those clouds away I call this my love is a man must believe it's not always gonna be this great all things must pass all things all things must pass all things all things must pass and all life strings can lie for sure so I must it Gracias por ver el video. 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 Y claro, y yo pensaba que me estaba... Y efectivamente el primer disco que me tocó diseñar fue Manos del Amor, que es de Hechizo. Y yo tenía una pensión, porque uno se va en la bolada de autoetiquetarse. Entonces, en algún momento, puta, sí, me dio lata, hasta que, bueno, yo dije, hay que escucharlo. Y me traje dos, los másteres, lo escuché, y dije, oh, igual, con razón no siguen, por si hay algo acá, porque, que, que, uno, Hechizo eran muy buenos músicos, que, que, y el caballero cantaba muy bien, que, que, entonces, me fui al estudio. Y ahí vi que, ahí percibí otra cosa que no había percibido antes. O sea, solo desde el público, pero nunca desde primera persona. Que meterte un estudio y escuchar a la banda, a la banda, así como... Y ver su operación profesional. Y yo dije, con razón les va bien esto, son súper meticulosos, tocan bien, ¿no? En ese tiempo Hechizo tocaba tan bien, porque, bueno, porque ahorraban mucho en tiempo de estudio, entonces ensañaban mucho y llegaban a grabar perfecto, todo. Y yo dije, ya, pues, acá hay algo, la primera lección. No existe, o sea, existe mala música, sí, así como existe mala ilustración y todo, pero esto no cae dentro del rango de la mala música. ¿Casté? Esto, más bien cae dentro del rango de una música que a mí no me empatiza mucho, pero que entiendo, son músicos, ejecutan, son creadores igual, ¿Casté? Y le puse todo el cariño al mundo, y de ahí ya como que, como que se estapó una parte y dije, ya, lo que venga, y vamos a aprender, porque, ¿Casté? Si es el primer camino, escuchar y ver qué te pasa, ¿Casté? Yo creo que ese fue el primer ejercicio. Pero, por ejemplo, para las peticiones de la, de la, de los artistas, de estos músicos, tú tuviste, en algún momento, como que, tenías la herramienta, pero en algún momento también era como, ya, tengo que investigar un poquito más, tengo que aprender a hacer ciertas cosas, ya. Siempre. O sea, siempre, y el desafío más grande ahí siempre fue Chancho en Piedras, que era como, como súper temático, ¿Casté? Sí. Entonces, ya, viene el tinto elemento. Vamos, yo me acuerdo que un amigo tenía, como yo estaba conectado con esta cuestión del vino, de antes, de la etiqueta, tenía un amigo que tenía una viña, que eran administradores, y ahí me conseguí la viña, hicieron las fotos allá, yo ya sabía todo el vino, entonces la conexión era como súper, ya la documentación la tenía. Pero en Combo Show, por ejemplo, fui al Club México, vi cómo eran los cinturones, estuve conversando con la gente allá, me fui a ver revistas antiguas de, 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 ¿cómo se llama? De, de Botseo, ¿Casté? Empezar a entender este mundo pugilístico chileno, que es diferente a, a la volada de Estados Unidos, pues no tiene nada que ver. Sí, nada que ver. No, una escena súper folclórica, súper folclórica, entonces, y súper entretenida, y llena de historias, entonces, claro, con el batiscafo nos fuimos a Isla Negra, siempre había como una documentación, aprender también del artista, pero ahí hay un detalle, yo creo que, que a lo mejor puede ser, yo no sé, yo no he inventado la rueda con esto, pero sí tengo una, un método que es poco particular, ¿Casté? A ver. Y yo creo que a ti, a ti te pasó, porque yo he trabajado contigo, que nosotros, yo siempre tiendo a buscar una conversación que no tenga nada que ver, ni con el diseño, ni con el, y a veces uno conversa tres horas, y después, oye, pero quedamos en esto, y, bueno, cuando todos piensan que yo estoy perdiendo el tiempo, no estoy perdiendo el tiempo, yo estoy buscando algo que va más allá del artista, que es como conectarme con, con, con esa humanidad, con el, con padre común y correcto, como que ya. El artista se saca a su cara a Álvaro Enrique, y yo quiero conocer al Álvaro, quiero conocer al, y ahí es donde está la carne. Al personaje, claro. Y eso como, lo, 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 eso lo fuiste adoptando con el tiempo, fuiste, fue algo que viste en otro, o fue algo que fue apareciendo en ti, una necesidad. Yo creo que yo siempre he sido así, que estoy bueno para la conversa, entonces no, le di una utilidad a la cuestión. Pero a eso me refiero, realmente, te diste cuenta, siempre ha sido bueno para la conversa, pero de repente dijiste, oye, está bueno esto como para, para poder entrarle a alguien y sacarle la información y, y llegar al fondo de, del creador, digamos, como que. Y sabes qué, también para, para que, para preparar la mesa para la confianza, que debe ser el, el, el argumento más increíble para que los dos trabajen tranquilos. Cuando hay confianza, cuando se genera la confianza, ya como que hay más libertad, y si hay más libertad, hay mejores resultados. Yo siempre he pensado que, que la libertad creativa, el, el mejor amigo de los buenos resultados. El mejor, cuando tú dejas que, que cualquier artista se desarrolle como él quiere. Sí, puede ir por un camino muy equivocado, pero así todo, aunque sea el muy equivocado, va a ser un buen camino. Puede ser que, que no sea el que te gusta. Puede ser que, pero, pero siempre va a ser un buen camino. Eh, que es lo que pasa de repente con, con, con algunos diseños. Dice, mira, si es que se me, encuentro que está la raja, pero no es para mí. ¿Viste? Pero este sí. ¿Viste? O sea, que hasta es que uno llega siempre a buenos caminos, pero no necesariamente el, el latinado. Y ahí uno tiene que empezar a filtrar, hay que, hay que aplicar el factor humildad hacia el 100%, porque, porque uno de este camino, como tú decías bien, un medio. ¿Viste? A uno no mueven estas cosas y, y uno no inventó la rueda. Sí, porque además tú estás en una posición en donde, donde haces traducción de Chancho en Piedra, los tres, son bandas demasiado distintas, Poguán. Donde hay una pulsión demasiado distinta, colores distintos, fijaciones, eh, no sé, objetos, me imagino, etcétera, discursos distintos. Los, la carácter de los tres son demasiado sencillas, por ejemplo, como en comparación con Chancho en Piedra, que está mucho más llena de contenido, como dices tú, hace un rato, como que son súper temáticas. Carlos Cadenas, mira, quedan dos minutos, eh, te quiero agradecer esta conversación, se hizo súper corta. Sí, sí o no. Eh, no sé, algo que quieras decirle a las nuevas generaciones de, de ilustradores, y tú ya tienes una, una carrera bien sólida, que son solamente, en poquito, en un, en treinta segundos, cuarenta segundos. Nada, que se aprenda, o sea, que lo más importante es que, es que busquen, que, que investiguen, que se nutran, que se, se llenen de información, pero que la busquen, que la busquen, eh, mira, internet puede ser una muy buena herramienta, pero necesitan conectarse con la sociedad, necesitan conectarse con la gente, que tengan relaciones, que salgan, que conversen, que, que, que busquen conversaciones de personas que no conocen, que, 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 que reúnan historias, ¿sí? Y eso siempre va a ser bueno para un creador. Ese es el background que tenemos, eso, eso es lo que hace que nosotros contemos la nueva historia, nosotros, y ellos, más adelante, van a contar una historia más fidedigna, pero tienen que conectarse, es la única forma. Ya vos, Carlos, eh, muchas gracias por, por la conversa, gracias también a los parroquianos que están aquí en el bar litoral, escuchando en Radio Zeta.cl, gracias a Max, a Rodrigo de Radio Zeta.cl, como hija hace un rato, Tienda Fotón, Flaming Pie, y, ¿Quién me queda? Y Ask for Jenny. Gracias a Carlitos por esta conversa, nos vamos con una canción. Gracias a ti, Carlitos, de verdad. Una versión de una canción preciosa, que se llama Amigo guitarrista, del Torito Alfaro, que está en este momento grave en, en Barcelona. Así que... Sí, mucha fuerza, Torito. Mucha fuerza, Torito. Conectense también, que pueden, la gente que pueda aportar a, a una cuenta, porque sale bien salado la, el asunto. Así que, Napo, muchas gracias a Carlitos, y vamos a escuchar Amigo guitarrista por el gran Torito Alfaro. Nos vemos. Chabela. Tres. Va. 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 Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. Los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido. Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida